Aplausos Señor alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, señor concejal de Cultura y demás miembros de la Corporación Municipal, señor presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Música San Juan de Punta Llana y demás miembros de la Junta Directiva. Familiares, queridos componentes de esta banda de música, señoras y señores, acabamos de escuchar un recital de Fernando Martel. Ha interpretado las obras Tango, de Isaac Albení, y en el bello Danubi Atul, de Johan Strauss, hijo. Gracias por este recital y de nuevo un fuerte aplauso para Fernando Martel. Muy buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos a la XXI edición del concierto en honor a Santa Cecilia, nuestra patrona musical que protagonizará la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Les damos la bienvenida a este espacio, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, lugar testigo de grandes acontecimientos, entre los cuales se encuentra este concierto. Gracias a la colaboración que presta el Ayuntamiento de Punta Llana con la Asociación Cultural Amigos de la Música y ustedes, el público, este espectáculo es posible. Damos la bienvenida también a todos los espectadores que nos siguen desde casa por el canal internacional de DPS Televisión, las redes sociales de Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram y la página web dpstelevisión.blogspot.com. Gracias a este soporte, este concierto no conoce fronteras. Esta noche tan especial y esperada, contamos con la bandera estandarte de la Banda Municipal de Música de Punta Llana, estrenándose como director don Javier García Pérez, quien a su vez coordina las labores realizadas en la Academia de Música de nuestro municipio. A lo largo de la velada, les iremos contando breves reseñas del programa de esta noche. El concierto dará comienzo con la obra Nube, Nube de Hielo, compuesta por Benito Cabrera y arraigada para la banda por José Luis Feiro. Es la canción más arraigada por todos los canarios que además con el sonido de su simple nos identifica la identidad. Su compositor cuenta que esta canción está inspirada en el Padre Reire, concretamente en el sonido del silencio que halló en este paraje incomparable en el mundo. Recibamos como se merece en el escenario, please welcome stage, maestro Javier García Pérez. Aplausos. 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 Aplausos.